... Bueno, nos encontramos aquí con una persona que no es habitual verla a este lado de la cámara, sino al otro, que hace una gran labor para todos los equipos de fútbol de aquí de Asturias, de Villaviciosa Colunga, que es el gran desiderio Marcilla Abraña. Bueno, te vamos a preguntar, ¿qué opinas tú sobre toda la temporada que estuviste grabando en Colunga? ¿En el aspecto deportivo? En el aspecto deportivo... Bueno, que conste que quien le está preguntando es Miguel Valle, uno de los entrevistados anteriormente. Bien, mi opinión es la misma que he venido, digamos, poniendo en el blog, a través del transcurso de toda la temporada, en estos 38 partidos, que hemos estado, y tal y como le comenté anteriormente a uno de los jugadores, como si esto hubiese sido una etapa de montaña en el giro, ya que estamos viviendo el giro últimamente, ¿no? Es decir, altivagos. Un comienzo fatal, catastrófico, defenestrado totalmente. Sin embargo, que pasó posteriormente a una época gloriosa en la cual empezaron a venir los triunfos, 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 que dices, tú caramba, ¿dónde va a acabar esto? Pero de repente, nuevamente, hacia abajo, y otro pico, hacia arriba. Es decir, no mantuvo una línea constante de victorias-derrotas, victorias-derrotas, no, no, no. Estas fueron victorias-victorias-victorias, derrotas-derrotas, derrotas, y así fue la temporada. Lo que sí, quizás, les echaría en cara un poco a los jugadores, si es que tengo que echarles algo en cara, que vamos, seguro que se dejan allá el 100%, es que esas derrotas con los equipos, no inferiores, pero sí de la parte baja de la tabla, fueron las que quizás marcaron un poco el devenir del Club Deportivo Columbo. Bueno, y sobre todo, ¿algún jugador en particular, o jugadores en particular, que más te hubiesen gustado jugando en el Columbo? ¿Que hubiesen estado jugando o jugando? No, que jugaron habitualmente esta temporada en el Columbo, ¿cuál destacarías más? Yo creo que el que, para mí, el que más creció, con respecto a la temporada anterior, fue Roberto Usillos. Ha sido el jugador, o Carlos Usillos, perdón, Roberto Esucar. Carlos Usillos. Es el chaval, el jugador que más supo situarse en el campo. Con respecto a la temporada anterior, estaba un poco perdido, sin embargo, esta temporada, sí que la vimos que se desenvolvía con mucha más altura. Había sabido muchísimo más el Columbo. Luego, conocer a Diego Carrió Quilligan como portero, que va a ser un porterazo, seguro te ganan en cuenta este nombre. No me canso de decirlo. Diego Carrió Quilligan. Todo un futuro dentro del mundo del fútbol bajo los palos. Fenomenal. Y luego el resto. Defraudar no me ha defraudado nadie. Es decir, todos han hecho lo que han podido en su momento, etc. Con más acierto, con menos acierto. Pero han hecho lo que han podido. Bueno, y sobre ahora parte del fútbol, sobre todas las entrevistas que estuviste haciendo esta temporada, Yo jugo en el Colunga, ¿cuál sería la que más destacarías? Desgraciadamente, me hubiese gustado hacer muchísimas más. Sin embargo, la gente, por la razón que sea, no ha querido colaborar. Tanto en el, yo también jugué en el Colunga, como posteriormente, digamos, en hacer el resumen del partido, la gente, vuelvo a repetir, no sé cuál es el motivo, si les molesta la cámara o qué, no han querido participar. ¿Cuál es la que más le ha gustado? Todas. No sabría valorarte. No sabría decirte, esta me gusta más que esta otra, etc. Todas tienen un porqué y un devenir. Es decir, lo mismo lo de Santos, que la del entrenador, este, Custodio. Custodio. Todas, todas. Estamos con la de Busta, que fue uno de los jugadores que participó en el primer equipo del Colunga, que hubo. Para mí todas tienen un valor, no solamente sentimental, sino que también un valor histórico, porque son y forman parte de la historia del club deportivo Colunga. Bueno, y una pregunta que sueles hacer tú a los jugadores, entrenadores y tal, en la próxima temporada, ¿dónde te ves? No lo sé. Yo haría una cosa, y me gusta que me hayas hecho esta pregunta. Voy a responderte como me respondió a mí en su día el segundo entrenador del club deportivo Colunga, Marcos Álvarez. Me dijo, cuando yo se lo pregunté, yo estaré donde José Luis Rodríguez quiera estar. Si es que José Luis Rodríguez quiere contar con mis servicios, naturalmente. En el supuesto de que no quiera, pues evidentemente sí que tengo puertas abiertas en otros lugares, porque no sé, pero como con José Luis seguro que no me sentiría. Bueno, y aparte de eso, para seguir con la entrevista de eso, porque aparte de que tú seguirás aquí hablando todo lo que quieras, pero a mí no me salen palabras para hacerte más preguntas. ¿Tienes alguna palabra tuya o algo que tengas que decir tú aparte sobre eso? ¿Valorar el Colunga en sí? ¿Valorar el Colunga o agradecimientos o algo que quieras decir tú a la cámara? Yo agradecimiento, tengo que agradecerle a todo el mundo, que forma parte del Colunga y que colabora con el Colunga. ¿Por qué? Porque aunque sea un granito de arena el que pongan, están colaborando y ya es algo. Hecho en falta quizás de que, al mismo, de la misma manera que responden mucha gente, hecho en falta que haya más gente que quiera colaborar de verdad con el Fundo Deportivo Colunga, que participe de una manera activa. Es decir, bien sea con su presencia en el campo, bien sea colaborando como socio, aunque no se presente en el campo, o bien colaborando económicamente desde fuera. Pero que no estén, para mí es un poco triste. Ver el campo a veces con 10, 12 personas del público local y que vienen igual 50, 100 personas desde fuera, es tremendo. Y luego haría un llamamiento, a la misma manera que hicieron el llamamiento anteriormente otros compañeros, haría un llamamiento para que aquellos estamentos que tienen en su poder el ayudar a esta entidad, que sepan que el Club Deportivo Colunga, a día de hoy, es el mejor embajador que tiene el Consejo de Colunga a nivel, vamos a decir, nacional. Por tanto, desde ese punto de vista, tendría que ser también correspondido al Club Deportivo Colunga. Bueno, desiderio. Fue un placer trabajar contigo, estar contigo, acompañarte a los partidos. Y muchas gracias. Desiderio Macía Baraña. Pues Miguel, muchas gracias tanto a ti como a tu mujer Isabel, porque durante estas dos temporadas he estado viajando, cada vez que jugaba el Colunga afuera he estado viajando con vosotros, y para mí ha sido un tremendo placer el haber convivido con vosotros durante tantas jornadas. Bueno, con todos vosotros, que es muy raro, muy raro, ni en las televisiones profesionales, ver un cámara en frente de la cámara. Muchas gracias. Pues esta es la primera vez y esperemos que la última. Gracias Miguel. De nada, Desi. Hasta luego. Hasta luego.